¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos con las noticias, como siempre, a las 20 horas en punto. 20 horas o'clock. Aquí estamos con las noticias. Esto es Noticiero Regional Cooperativo. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos, como todos los días, en vivo y en directo a través de la pantalla 50, el canal de la cooperativa y también en la TV abierta para morteros y la región. Exactamente. A través del servicio de televisión abierta y gratuita que desde hace tanto tiempo le ha devuelto la posibilidad a aquellas personas que no tienen, si por allí los recursos para tener un servicio de televisión por cable puedan tener televisión abierta y gratuita. Una televisión que sigue tanto la señal local, Canal 50, como el resto de las señales, dándoles esta posibilidad, como decíamos, a la gente de morteros y también a una amplia zona, fundamentalmente la zona rural, que tiene por allí más inconvenientes para tener un servicio de televisión, salvo servicios satelitales, bastante costosos, por cierto. Pero bueno, esta es la posibilidad también solidaria, por supuesto, de la cooperativa de servicios públicos de morteros, además, por supuesto, de Coptel Televisión, donde usted tiene la posibilidad de vernos en HD en alta definición. No sé si es mejor o peor para el que tiene que poner la caripela salir en HD, pero bueno, es la posibilidad que nos da la tecnología y la verdad que estamos muy orgullosos de poder tener aquí en la ciudad de morteros nuestra propia señal en alta definición. Bueno, tenemos muchísima información, día miércoles 30 de noviembre, día nacional del mate. Del mate, exactamente, tenemos que haber cambiado la copa por el mate. Sí, tal cual, tenemos que haber tomado unos mates, pero bueno, la verdad que, permíteme nomás decir un dato, los argentinos consumen un promedio de 100 litros de mate por año. Creo que decía la estética, más mate que agua. Creo que sí. Más mate que, a ver, teniendo en cuenta que el mate obviamente es agua, está claro, pero se toma más mate que el vaso propiamente dicho de agua. Y aparte, bueno, es el símbolo que representa el mate. Es una cuestión tan extraña del mate. Uno porque lo tiene absolutamente familiarizado y es nuestro y hemos nacido con el mate y estamos con el mate todo el tiempo. El otro día una sommelier especializada en catadora de hierra, especializada en esta cultura del mate, decía que los extranjeros no entienden nada. Esto es como, por ejemplo, vos vas a otro país, pasan con un plato de sopa y está todo el mundo tomando sopa con la misma cuchara. Y pasa el plato de sopa en una ronda. Uno lo vería total y absolutamente extraño. Pero es lo que hacemos con el mate. Exacto. Es precisamente lo que hacemos con el mate. Es como que pasa con el plato con ravioles, un raviol, pasás vos, te comés un raviol y así toda la ronda. Bueno, mucha gente que viene y que conoce el mate, aquí en Uruguay, por supuesto, donde también está muy desarrollada la cultura del mate, estamos hablando de otro tipo de extranjeros, les cuesta muchísimo entender. Pero bueno, cuando se suben a la ronda del mate, no se van a entrar. La verdad es así, la verdad que es muy, muy importante. Por eso quería hacer mención nomás de este día. Es más, en el corte nos vamos a tomar un mate, ¿qué tanto? Bueno, tenemos muchísima información deportiva y hoy también está la transmisión en vivo y en directo del partido de TNA, del partido de Tiro Federal, así que ya los chicos están trabajando en eso. Tenemos noticiero, tenemos Hablemos de Básquet en vivo desde el video de Tealdi y después bien pegadito Hablemos de Básquet en el partido. Pero como todos los días, antes de empezar, te informamos cómo estuvo el estado del tiempo hoy. Actualmente tenemos una temperatura de 25 grados aproximadamente. La mínima ha sido de 16, la máxima de 32. El cielo estuvo despejado tal cual lo decíamos ayer y la humedad dio un 48%. Vamos a ver al finalizar el noticiero cómo se va actualizando el pronóstico extendido que está agregando un pequeño condimento para mañana que tiene que ver con unas pequeñas probabilidades de tener lluvia. Bueno, veníamos bien. Veníamos bien, pero pequeñas probabilidades, algún chaparroncito disperso por allí, pero tenemos lindas temperaturas, lindas condiciones para lo que queda de la semana. Ahora vamos a ver los títulos de las noticias de hoy. Necesito parar un poco por problemas de salud y por problemas de índoles personales. Cómo dar una mano a nuestros colegas, porque esa es la finalidad principal de la Delegación Morteros, que es la defensa de los derechos de los abogados. La sangre es un recurso limitado, al que solo se accede mediante la solidaridad. A lo largo de estos 25 años vimos cómo fue haciéndose grande esta institución. Corrimos la de 15, muy dura, dura carrera, muchos obstáculos, mucha piedra suelta, las trepadas muy empinadas, muy complicadas, pero linda, linda carrera. Empezamos a desarrollar el camino de la información y esto ocurrió en el día de hoy y viene ocurriendo hace ya varios años por iniciativa de las instituciones y también por el apoyo de la municipalidad. Estamos hablando, cuando nos referimos a las instituciones, en este caso puntual, la gente de la pileta de Tiro Federal y Deportivo Morteros, la pileta cubierta, están desarrollándose los Aminadando. Comenzaron en el día de hoy, participaron allí en Tiro Federal, Escuela Inavenit y Dalmacio Vélez Arfiel. Estuvimos allí, dialogamos con Daniel Turelli, uno de los profesores más reconocidos, por supuesto. No hace falta ni siquiera que diga qué es Tati Turelli, pero dialogamos con él sobre los Aminadando. Tenemos una muy linda jornada del Aminadando, que en la oportunidad cuenta con la participación de la Escuela Dalmacio Vélez Arfiel y la Escuela Alberto Inavenit, que han desplegado a lo largo del año la extensión, digamos, la jornada extendida, digamos, en los términos que abarcan todo el periodo lectivo y que culminan con esta fiesta de la natación infantil, donde los chicos han realizado competitivamente patada de crawl, después estilo crawl, han hecho estilo espalda y vamos ahora por el estilo pecho. Y finalmente va a haber una posta de conjunto para cerrar, digamos, esta jornada. En estos momentos estamos descansando después de haber realizado las tres primeras pruebas. Realmente ha llamado la atención las condiciones que tienen algunos niños, pese a no haber concurrido a escuelas de verano, a clases especiales de natación, y que solo han desarrollado la actividad a lo largo del año. Esto es muy bueno destacarlo porque hemos visto chicos que han hecho progresos notables a lo largo del año con su profesor. En el ámbito escolar se prioriza la parte de enseñanza, la estimulación de estas actividades para que los chicos después se proyecten hacia los clubes y tengan la posibilidad de profundizar, a lo mejor una inquietud, un interés que le ha quedado hoy por la actividad. Es para la temporada de verano una alternativa importante y estimamos de que, bueno, estamos muy satisfechos con el trabajo que han desplegado los profesores y la participación de las escuelas en este proyecto. Este año, en forma particular, hay escuelas que han tenido problemas para poder asistir a estos programas escolares. Vamos a ver para la temporada siguiente qué contactos podemos hacer y qué acuerdos podemos lograr. Estimamos que el deporte educativo, que hoy por hoy, a través de la acción del Ministerio de Educación, de las Inspecciones Generales de Educación Física, ha tenido tanto éxito, canalizan también hacia la natación ese esfuerzo para capitalizar estos chicos, orientarlos hacia la práctica deportiva, que es una manera de contribuir a su educación y desarrollo. ¿Unos 400 chicos, Tati, hoy? Alrededor de 400 chicos nucleados en cuarto, quinto y sexto grado de las dos escuelas que han concurrido hoy. Como lo veníamos informando en estos últimos días, continúan las visitas de diferentes instituciones educativas de nivel primario a las cisternas de agua potable de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. En el día de hoy, el turno fue de la Escuela Bernandino Rivadavia. Hablamos con una de las maestras y también con algunos de los alumnos. Han estado recorriendo las cisternas con los chicos. Esto se trabaja en el aula, ¿verdad? Sí, los estamos trabajando desde hace más o menos dos semanas, tres, donde en realidad estamos trabajando todo lo referido al agua y bueno, esto es como un cierre que tuvieron los chicos sobre el tema que estuvimos viendo. ¿En qué se hace hincapié cuando les explicamos a los chicos sobre el agua potable? Bueno, nosotros hacemos hincapié en que tomen conciencia de que ellos no pueden beber cualquier tipo de agua, que es aconsejable, como les decían acá, para la salud, justamente beber agua que les haga bien a la salud, que por más que tengamos un montón de agua, no se puede beber el agua que querramos. Eso es lo que más trabajamos en el aula. ¿Hay en los chicos esa conciencia de cuidar el agua potable? Y estamos intentando que se haga. Trabajamos en el aula, estuvimos viendo mediante imágenes lugares del mundo donde no hay agua directamente y qué podemos hacer nosotros acá para cuidar el agua, desde mantener una canilla cerrada un ratito para que justamente en todos los lugares donde necesiten haya agua. Bueno, ellos estuvieron haciendo una encuesta también en la escuela, a docentes, qué piensan sobre el agua potable, cómo cuidan el agua, qué acciones harían para cuidar más el agua. Y bueno, todavía tenemos que terminar el trabajo. Aprendimos de dónde viene el agua. ¿De dónde viene? Sí, sí, de Villa María, por unos caños grandes y nos mostró cómo se llevan a nuestras casas el agua y los caños, el tamaño y después dónde se guarda el agua y le ponen cloro, un poquito de cloro. Y era así como te lo imaginabas, en un momento todos creían que iban a poder ver el agua desde acá arriba, ¿no? Sí. ¿Y no fue así? No. Tenemos que cuidarla, porque en un momento ya la vamos a tener. Y cerrar las canillas, no dejarlas abiertas y no malgastar. No quedarse a jugar abajo de la ducha y nada de eso. Cuando usted va a lavar los dientes, ponen un vasito y... Y no gastar tanta agua. Sí, no. Seguimos con la información. Esto tiene que ver con lo que ya se comenzó a circular periodísticamente hace unos días, puntualmente la semana pasada. Hubo novedades vinculadas al Colegio de Abogados, Delegación Morteros, que tiene nuevo presidente. En este caso, la primera vez que este colegio será presidido por una mujer. Estamos hablando de la doctora Natalia Tonini. Dialogamos con ella, que nos cuentan cómo se han desarrollado los últimos movimientos, si se quiere, dentro del Colegio de Abogados, que termina con ella como nueva presidente. Por inquietud del doctor Omar Mainardi, que era el anterior presidente, él planteó la necesidad de la renovación de las autoridades, de que él quería ya, digamos, entregar su rol. Es que, bueno, nos pusimos a trabajar con un conjunto de abogados para ver qué podíamos hacer y cómo dar una mano a nuestros colegas, porque esa es la finalidad principal de la Delegación Morteros, que es, bueno, la defensa de los derechos de los abogados, la intermediación entre el abogado y el tribunal, y, bueno, capacitaciones y una serie de cosas que tenemos planteadas como objetivos hacia adelante. Se conformó una comisión de abogados con todos los cargos que establece el estatuto y se llamó a una asamblea ordinaria, que es la que se dio en la noche de anoche, donde, bueno, no hubieron oposiciones, se reunió alrededor del 50% del padrón, se preguntó, no es cierto, se ofreció primero esta nueva comisión, se preguntó, se planteó si alguien quería formular oposiciones, se podía hacer tranquilamente y proponer otra lista aparte, con lo cual hubiéramos ido a votación. Eso no fue necesario, ya que no se presentó ninguna oposición ni ninguna lista distinta que la nuestra. ¿Cómo quedó conformada? Si podemos repasar la comisión. Sí, bueno, yo, Natalia Tonini Batistón, presidenta, tesorero, Fernando Girardotti, de la localidad de Chipión, Mauricio Ledesma como secretario, vocales titulares, Facundo Ró y Mariel Mainardi, y vocales suplentes, Lorena Lingua y Darío Gómez de la Fuente. ¿Cuáles serán los ejes de trabajo? Tenemos como grandes ejes que tienen que ver con esto que te comentaba, o sea, que uno puede como cuerpo intermediar entre el abogado y el juzgado de una manera mucho más despersonalizada que si hubiera que hacerlo el abogado solo con el juzgado. Por ahí hacerlo como cuerpo permite, digamos, una mayor defensa de los colegiados y a su vez generar una mejor relación con el tribunal, bueno, generar capacitaciones. Ahora estamos con esta cuestión del nuevo Código Civil y se van generando, todo el tiempo se va generando legislación nueva y es necesario capacitarse. Así que, bueno, ese es uno de los objetivos. Y después que este nuevo colegio sirva para que los abogados nos unamos un poco más. Convengamos que es una profesión bastante individualista y por ahí la idea de, digamos, de generar espacios donde nos reunamos en una cuestión distinta, que sean los fríos pasillos de tribunales, también es un objetivo. No solamente lo que tiene que ver con la fiesta del Día del Abogado, sino también generar reuniones, cafés, donde podamos conversar de temas distintos que tienen, de lo que tenga que ver con la profesión y que por ahí amenizan bastante la relación con los colegas a la hora de resolver conflictos también. Bueno, la idea es algo que quería destacar, que el abogado es un auxiliar de la justicia y que por lo tanto no solamente recorremos los pasillos de tribunales llevando y trayendo nuestras propias causas, sino que intervenimos como abogados gratuitos en defensa de las personas que no tienen recursos para contratarse un abogado particular. Ese fue uno de los temas que se conversó anoche en particular, ya que notábamos que había muchas causas, que se había realmente multiplicado el trabajo de este tribunal y en el cual los abogados teníamos muchas de estas causas de defensa gratuita. Es algo que me llena personalmente a mí, mi alma. Es un trabajo gratuito, o sea, yo de esto no gano, económicamente no me reditúa, pero sí en toda la satisfacción personal, tanto para mí, para mis hijos, para mis padres, para mi tía, mi tía que tanto me ayuda, para toda la gente que yo quiero, es un regalo y para muchos colegas que realmente nos han ayudado mucho, también para ellos, es un, digamos, si bien yo estoy arriba, esto es un equipo, esta profesión que por ahí está un poco vapuleada, digamos, no está bien tratada, pero en realidad la gente con la que por lo menos yo me vinculo es gente de bien, es gente muy honesta. Bueno, hay de todo como en todas las profesiones, pero yo quiero también hacer un poco la defensa de los abogados, la defensa de la profesión, porque realmente es muy útil a la comunidad, por esto que te decía de los abogados que hacen defensas gratuitas, y además porque tenemos una función muy importante en lo que tiene que ver con violencia familiar, con abuso sexual, donde, bueno, el abogado tiene un rol importantísimo, y eso por ahí no es tan, digamos, tan renombrado, sino que normalmente se hacen notar cosas malas, y bueno, y los abogados en realidad tenemos un rol social muy importante también. Muy bien, felicitaciones allí a Nati Tonini, a la doctora, que tenga un buen año allí de ejercicio como presidente del Colegio de Abogados. Ahora nos vamos a la primera pausa y quédese con nosotros porque en el próximo bloque tenemos información que tiene que ver con el ámbito municipal de la ciudad de Morteros. Importante, trascendente, altamente trascendente, porque, bueno, como ya comenzabas vos el comentario, Belén, una persona muy importante, del riñón, digamos, de la gestión de José Briga, estaría dejando su cargo en los próximos días, en las próximas semanas, y estamos hablando de Oscar Cacho Altieri. Así es. Vamos a hablar de eso, dialogamos con él, y eso es lo que hacía referencia ahora, recién. Así es, y también tenemos información regional con respecto al Banco de Sangre de la ciudad de Brinkman. Mucho para contar. Así que quédese con nosotros, ya volvemos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obtenga su adhesión y súmese a este sueño. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. La Mutual del 9 is más y le da más, siempre más. Promos, hoy y ahora del Multicontras AMPS, imperdibles. Multicontras AMPS, España 777, morteros. En el año de nuestro décimo quinto aniversario, aprovechá desde ahora y hasta el 31 de diciembre, la super promo Campeones de la Construcción. Comprá, raspá y ganá. Como participar con cada compra superior a mil pesos, recibirás una raspadita con importantes premios. Además, ingresando el código de la raspadita junto a tus datos en www.redmineti.com.ar, podés ganar importantes premios para compartir en familia. Corralón Morteros SRL. 15 años construyendo juntos nuestros sueños. Porque cada vez queremos estar más cerca tuyo. Prepárate para disfrutar Más Unión. En Mutual San Jorge y Milmar. Más Unión ya llega. Tu mejor día es un día a lactear. LACTEAR, el mejor queso argentino. Indumentaria formal e informal. Tejilán Unisex Morteros. Lo último en moda y todo lo clásico. Atención personalizada. Niños, adultos, mujer y hombre. Lencería, medias y sección blanco con el stock más completo de la región. Una trayectoria al servicio de la gente. Tejilán Unisex Morteros. No es solo moda. Es todo lo que necesitas todos los días. 20 horas 23 minutos. Abrimos el segundo bloque de este informativo y vamos a hablar de lo que recién adelantábamos con Belén. Y tiene que ver con la función de una persona muy importante en cada gabinete o en cada gestión. Que es el secretario de gobierno. Secretario de gobierno, jefe de gabinete. Son esas personas que nuclean los, para llamarlo de alguna manera, los intereses o los lineamientos del poder ejecutivo, del intendente, del viceintendente o de la máxima autoridad de la gestión. Y que trata de ser al nexo con el resto de las áreas, direcciones, secretarías, ministerios. Lo concreto es que aquí, en la ciudad de Morteros, a ese cargo lo ocupa todavía Oscar Cacho Altieri. Como en su momento y en otra gestión, también lo ocupó Pablo Mina, por ejemplo. Son personas muy importantes en cada una de las gestiones. Y la noticia que comenzó a circular ya hace unos días, había un rumor y que se fue confirmando en las últimas horas. Tiene que ver con el alejamiento de Oscar Altieri de su cargo. Hablamos, por supuesto, con él, que nos cuenta motivos y los tiempos en los que piensa dejar su cargo en esta gestión que lleva adelante José Brío. Estamos llegando al final del año. Llegaba el primer año de gestión, digamos, a cargo de esta secretaría que hablábamos recién. Es tan amplia, ¿no? Sí, es una secretaría linda, muy permanente actividad, pero muy amplia. Es decir, es muy amplia porque está desde lo mínimo que puede ser un problema con algún empleado, porque tiene en tu cargo toda la parte personal, hasta lo más complejo que es reemplazar de alguna manera al intendente o al vice intendente en algún tipo de decisiones. Pero está bueno, está bueno trabajar, te lo hace mucho más fácil el grupo que hemos armado, en el cual hay un grupo de trabajo, hay un equipo de trabajo encabezado por José que te lo hace más alegre para disfrutar más del cargo. Bueno, trascendió que a fin de año habría por lo menos su alejamiento de la secretaría, no así del Ejecutivo. No, lo que pasa es que nosotros como política de trabajo, José tiene la renuncia de todo el gabinete a disposición y de todos los directores políticos a disposición de él, de manera tal que en el primer año de gestión tenga la capacidad, el poder ordenar, reestructurar, redistribuir las funciones. Y una, particularmente el caso mío, yo me voy a alejar de la Secretaría de Gobierno, fundamentalmente porque le presenté la renuncia a José y necesito parar un poco por problemas de salud y por problemas de índoles personales, necesito bajar un cambio en cuanto a la actividad que genera tanto esta secretaría, lo cual no significa que yo me aleje del grupo de trabajo, estoy a disposición de José para que José designe lo que yo crea que puedo hacerle útil a la municipalidad y a la gente, sí necesito bajar un cambio del ritmo de vida que estoy teniendo en este momento, por razones personales, fundamentalmente salud y laborales. Ya presentó esta renuncia, habría, seguramente el hecho de esta renuncia podría generar a lo mejor algún cambio dentro de la estructura del organigrama municipal, hay posibilidades, ¿qué nos puede adelantar? No, eso lo tiene que decidir el Intendente, es decir, el Intendente fue el que nos dirigió, que confió en nosotros, más allá de formar un equipo de trabajo, te vuelvo a reiterar, José tiene la renuncia a disposición de todos, él tendrá la capacidad, junto como la tiene, como lo ha demostrado, de juntarse con el grupo y ver que cada uno de nuestros talentos donde lo podemos aportar para una mejor gestión y para que Morteo esté cada día más linda, cada día mejor, así que está a disposición de José. Y bueno, hay tiempos, viste, que el Secretario de Gobierno tiene que firmar cheques, tiene que ir a los bancos a transferencias junto con el Secretario de Hacienda, entonces hay decretos, hay un periodo de tiempo que ya se está armando y bueno, estimo que durante este mes de diciembre se va a solucionar. ¿Estará este mes de diciembre su última etapa como Secretario de Gobierno? Espero que terminemos antes, que no pase el mes de diciembre, es decir, antes, cuando estén todos los medios legales y técnicos, el Intendente deberá comunicar el nuevo gabinete y cada uno tendrá, a ver qué lugar ocupa y quién sigue o no sigue. Yo no, en Secretario de Gobierno no. En Gobierno no, pero no significa que se aleje completamente. La decidirá José. Bien, allí lo escuchamos a Oscar Altieri hablando del alejamiento de su cargo, no, como decía allí muy bien y como lo aclaraba el Graf, no del grupo de trabajo. Realmente, es un cargo de muchísimo desgaste en lo personal, mucho tiempo uno puede estar más o menos de acuerdo con la gestión y con las opiniones o decisiones que se toman, pero si algo que, por lo menos en lo particular, le debo reconocerle a Oscar Altieri, que siempre ha estado disponible, a veces no por razones de trabajo o de su propia agenda, pero siempre el mate y el termo dispuesto allí en la oficina para poder tener cualquier charla vinculada a la gestión, a la manera de comunicar y siempre que lo hemos solicitado no nos ha atendido. Más allá que uno puede estar de acuerdo o no con los lineamientos de la gestión, pero si algo que tenemos que reconocer, o yo en lo particular, es que cada vez que se lo ha solicitado ha estado disponible en las medidas también, por supuesto, de sus posibilidades. Así que bueno, vamos a ver cuál será el futuro del gabinete y también de Oscar Altieri dentro de este grupo de trabajo. Cambiamos de tema y nos vamos a la ciudad de Brickman porque el Banco de Sangre cumplió 25 años de vida. Exactamente, el Banco Solidario de Sangre de Brickman, 25 años de vida, el de Morteros tiene un poquito más, ya está por cumplir los 30, ha cumplido 29 hace poquito, pero nos merecía, o sea, se merecía esta entidad y este momento nuestro viaje hasta allá. Estuvimos en Brickman y estuvimos en la celebración y tienen allí como director también al doctor Carlos Gaido que estuvo en el acto y también el presidente de la cooperativa. La sangre es un recurso limitado al que solo se accede mediante la solidaridad de los donantes que confían en que nosotros transformemos su esfuerzo y su elevada intención en la herramienta adecuada que logre uno de los objetivos más ambiciosos de la humanidad, restaurar la salud. Es por ello que durante 25 años este servicio ha administrado este preciado bien obteniéndolo con la conciencia de quien manipula una pieza de cristal, estudiándolo con el esmero de quien desea develar el secreto de un tesoro escondido y entregándolo con la satisfacción del que siente cumplido un sueño añorado. En este ámbito de trabajo en el que compartimos estas sensaciones y nos apasionamos con el rol que nos ha tocado, no puedo dejar de mencionar la invalorable colaboración amistosa, comprometida y calificada de mis compañeros de trabajo. No podría, como responsable de este servicio, minimizar la gestión del Consejo de Administración. En tiempos en los que la salud debate necesidades primarias que siguen siendo escasas, sentir la palabra estimulante de quien quiere estar siempre ofreciendo lo mejor es para nosotros el mayor aliciente y el sello que trasciende lo económico en favor del bienestar social. Voy a reconocer y agradecer a la población de la ciudad de Brinkman y a su zona de influencia, ya que este servicio, que juzgo de altísimo nivel y de gran impacto en el ámbito de la salud, es el producto de un trabajo conjunto donde las ideas, propuestas y citaciones son respondidas siempre con presteza, con el brazo extendido y el corazón abierto. La ciudad de Brinkman ha generado, alimentado y fortalecido al Banco Solidario de Sangre. Hacia finales del año 1989, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkman comenzó a advertir la necesidad de generar un servicio destinado a la salud preventiva. Y luego, de muchas sesiones, charlas con profesionales, visitas a otras cooperativas hermanas y trámites ante diferentes organismos, se logró crear el Banco Solidario de Sangre. Hablar de donación de sangre es hablar de la solidaridad de los que estamos sanos con los enfermos, constituyéndose un acto generoso de los ciudadanos para resolver un problema público. Podemos afirmar que la donación de sangre viene siendo desde hace décadas el acto humanitario que más vida ha salvado en el mundo. Aquel 30 de agosto de 1991 se concretó el sueño de un grupo de hombres que administraban en ese momento nuestra cooperativa. Hoy le decimos gracias por apostar, por animarse, por perseverar y por llevar el cooperativismo en la sangre. A lo largo de estos 25 años vimos cómo fue haciéndose grande esta institución y cómo sus prestaciones llegaron a cubrir la demanda de localidades de la región, más allá de los habitantes de Brickman, Sever y Colonia Viñón. Así actualmente contamos con asociados de la localidad de Colonia Marina, La Paquita, Alto de Chipión, Balnearia, Miramar, Marul y Sunchales. Hoy valoramos y reconocemos la actitud generosa de todos nuestros donantes, así como la de las instituciones y organismos locales y provinciales que nos ayudan y apoyan para continuar con este servicio. A medida que nuestra ciudad avanza y que la realidad nos avasalla por ahí, valoramos de sobremanera la predisposición que tuvieron los profesionales de la salud, médicos, bioquímicos, kinesiólogos, que hace alrededor de 40, 50 años se vinieron a instalar a Brickman y apostaron a brindar un servicio de salud. Hoy, cuando nos cuesta enormes esfuerzos conseguir profesionales que vengan a erradicarse a nuestros pequeños pueblos y comunidades, valoramos cada vez más aquella predisposición de esos profesionales. Muy bien, felicitaciones a toda la gente de Brickman, a la gente del Banco Solidario de Sangre, qué importante que son, qué importante que son los Bancos Solidarios de Sangre, que uno se da cuenta de la importancia cuando realmente lo necesita. Pero bueno, Valen, tenemos información, tenemos invitación del Instituto Cristo Rey. Así es, los alumnos de sexto año A del Instituto Cristo Rey, mañana jueves 1 de diciembre, realizan la obra de teatro, una obra de teatro que es el trabajo final de la materia que tienen durante todo el año. Invitan a todos, a toda la población que quiera asistir a ver esta obra de teatro, a partir de las 20 y 30 horas, en el patio del Instituto Cristo Rey. Va a haber tres horarios, a las 20 y 45, 21 y 30 y 22 y 15. Serán los tres horarios para que podamos disfrutar de esta obra de teatro, llamada Infernum, el Divino Circo. Seguimos con el cierre de actividades de distintos centros educativos. En este caso nos concentramos en la Chocolatín, que ha hecho también el Jardín Maternal de Tiro Federal y Deportivo Morteros, que ha hecho el cierre de actividades. Lo hizo en el Estadio Bidetiali, estuvimos allí, y dialogamos con Lorena Luque, que es una de las docentes, que nos cuenta un poquito cómo se desarrollaron las actividades. El balance fue realmente positivo, estuvimos con más de 130 chicos actuando en el escenario, en el Estadio Bidetiali, igual con los papás egresados que se prendieron en el show sorpresa. Realmente felices, estuvimos muy contentos y felices por la buena predisposición de las familias en colaborar con los chicos de esa leita de tres y de dos, estuvimos ensayando. Realmente cuando vos ensayás con ellos solos, que estuvimos yendo dos veces a la cancha del Estadio Bidetiali, realmente ellos lo disfrutaron, estaban solos, pero bueno, llegaba esa noche, que las luces, el color, por ahí le agarró un poco la timidez y por eso algunos niños no se animaron a pasar solos. Pero siempre están los papás, ¿no? Pero por eso, exactamente lo que dijimos, que si algún chico empieza a llorar, que papá lo acompañe, que total es algo para disfrutar con el niño y la familia, por supuesto. ¿Cuál es la temática que se implementó? Hicimos shows musicales, cada sala diseña los trajecitos y los colores, pero bueno, tratamos de poner siempre mucho color y alegría para que sea más divertido. ¿Esperaban esta cantidad de gente? ¿Por eso este año utilizaron el Estadio Bidetiali o el número siempre se asemeja año tras año? Sí, año tras año sí, porque estamos alrededor de 135 chicos, así que más o menos estamos alrededor de las 900 mil personas. El año pasado teníamos 900, igualmente todavía no hicimos el recuento este año, pero creo que hemos superado las mil personas. ¿Cuál es un poco el balance del trabajo que se hace durante todo este año y obviamente los objetivos para el año próximo? Bien, estamos contentos, primero porque siguen confiando en Chocolatín, como te decía, tenemos más de 135 chicos, igualmente seguimos con la escuela de verano, ya nos están preguntando, ya se están acercando nuevas caras, digamos, que no las teníamos en el jardín. Y bueno, todos sean bienvenidos y bueno, ¿cuál es el objetivo? Seguir abriendo las puertas a la comunidad. ¿La escuelita de verano cuándo estarían comenzando? ¿Cómo es la forma de inscripción también? Comenzamos a partir del 19 de diciembre, son dos meses, diciembre hasta el 19 de febrero. Se tienen que acercar a partir del 15 más o menos de diciembre, pasar por el jardín, nos inscribimos, le damos fichas y cualquiera puede venir a la escuelita de verano. La escuela de verano es solamente por la mañana, lo que es los chicos de 3, 4 y 5 van de 9 a 12, 3 horas, y la sala de 2 hacen de 10 a 12, solamente por la mañana. Este año, ¿cuántos niños han egresado? Este año tenemos 41 egresados. Agradecer como siempre a los papás por confiarnos a sus niños, que son un tesoro bastante importante para ellos, y que ellos se sientan conformes con nuestro trabajo, realmente nos pone muy felices. Igualmente, por ejemplo, llegamos recién y comentario de las abuelas que estuvieron muy emocionadas con la fiesta, y a nosotros también eso nos llega, y decís que nuestro trabajo también vale y que lo sepan valorar. Organizar el cierre de año siempre es un poco más complicado, ¿lleva un poco más de tiempo? Lleva un poco más de tiempo, pero igual somos varias en el jardín, entre todas dividimos tareas, algunas para las palabras, otras en ornamentación, y bueno, por ahí lo que te lleva con ellos mucho es el tema de los ensayos, que ellos son chiquititos y por ahí tenés que bailarlo muchas veces para que ellos por ahí puedan hacer algo, pero bien, felices, son chiquititos, tienen 3 o 4 años, no podemos pretender que hagan una super coreografía o algo así. Quiero agradecer a los papás de los egresados que se prendieron en este show, que hicimos, que bueno, que realmente también fuimos muchos, casi todos participamos y algunas había que participaban dobles, también es un grupo grande, no es fácil por ahí coordinar y llegar a un acuerdo, pero bueno, logramos, llegamos al acuerdo, lo hicimos, y bueno, salió algo realmente hermoso. La sorpresa fue de hacer un baile, como era en todo show musical, elegimos una canción, que es la canción del baile del pollito, nos vestimos sencillos, y después bueno, hicimos unas palabras de agradecimiento, donde también teníamos algunas letras pegadas en las remeras, donde se formó el final, gracias a Jardín Maternal Chocolatín, bueno, se le entregaron obsequios a cada una de las docentes y un obsequio para el jardín. La verdad que felicitaciones en realidad a todas las maestras, y también es lindo ver este tipo de eventos por la participación de los padres y las familias. Sin dudas, sin dudas, así que bueno, siempre las docentes se encargan de felicitar a los padres, que a veces cuando llega la notita que tienen que participar, uno hace cara fea, pero después lo termina participando, y bueno, nos va tocando a todos en cada momento. Y es lindo, es lindo, la verdad que es lindo. Bueno, ahora nos vamos a la segunda pausa, y en el próximo bloque tenemos más información y deporte. Exactamente, en un ratito más estará Juan Carlos Herrera aquí con nosotros, vamos a hablar de maratón, y al término, les recordamos, al término de Noticiero Regional Cooperativo, tenemos Hablemos de Básquet, y al término de Hablemos de Básquet, seguimos hablando de básquet, pero con el partido que a las 22 horas estará disputando tiro federal, frente a estudiantes de las parejas, que va a disputar un nuevo partido aquí de local, y como siempre lo tenemos aquí en Canal 50 en vivo por la televisión cooperativa. Pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Socios Seguros, el sistema de salud del 9 y Sancor Seguros. Seguro de salud de alta complejidad, con 88 intervenciones quirúrgicas, trasplantes y descuentos en farmacias del 50% para todos los socios de nuestro club sin límites de edad. Consultas en Secretaría de lunes a viernes de 18 a 20 o al teléfono 57 39 55. Nuestro club siempre te cuida y te protege. Socios Seguros de 9 de Julio de Mortero, con el aval de Sancor Seguros. El nuevo plan de beneficios para nuestros asociados. En Sorpresas tenemos todo lo que buscas. Marroquinería, perfumes nacionales e importados, artículos para el hogar, regalería, relojería y mucho más. Visítanos en Boulevard 25 de Mayo 116 o llamanos al 40 36 81 para hacer tu pedido. Sorpresas, todo lo que buscas. Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron cinco estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Bienvenido, Mustang. Bienvenidas nuevas historias. Elegí la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016 y llévate más premios. La ilusión reparte automóviles, motos, televisores LEV y mucho más dinero en efectivo. Todos los meses, 70.000 pesos pueden ser tuyos y 24 premios más de abril a diciembre. Y en el gran evento final, sortearemos una Renault Duster, un Toyota Etios y un Clio. Más dinero en efectivo, motos y televisores LEV. Con la ilusión de los tres anillos 2016, vas a ganar. Consultas al 03562 403055 o con los promotores de venta. Sus impuestos vuelven en obras. Finalizamos la primera etapa del bacheo urbano. Se realizaron reparaciones en las esquinas entre Boulevard Belgrano y Pellegrini, Boulevard Belgrano y Boulevard Sarmiento, Boulevard Ilia y Marconi, Boulevard 25 de Mayo y Boulevard Yrigoyen. Ya dimos inicio a los trabajos de la segunda etapa del programa. Se concluyeron los bacheos en Boulevard Yrigoyen y San Martín y actualmente se encuentran en la esquina de Boulevard Yrigoyen y Boulevard Perón, frente a Sala Velatoria. Los próximos trabajos están previstos en Boulevard Yrigoyen, esquina Juan B. Justo y Jorge Newbery, esquina España. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. Llega el turno del deporte. ¿Cómo estás, Juanca? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a correr un rato. A ver, no es una maratón tradicional, por llamarlo de alguna forma. Es un desafío prácticamente. Es una lucha permanente con la naturaleza y con tu propio cuerpo. 15, 30 y 60 kilómetros en las categorías. Él se anotó en la de 15 y dijo, voy a correr esta tercera edición del Columbia Extreme Race. Es en Huerta Grande, imagínese. Es una combinación de correr y de un paisaje hermoso. Exactamente. Allí en las sierras de Córdoba. Maratón entre las montañas. Sí. Hablamos de Pollito Milanesio, conocido por nosotros. Darío Milanesio, ex compañero nuestro aquí en el canal, que, como todos sabemos, es maratonista y se dedica a esto. Le pone mucho esfuerzo, mucho empeño. Y dijo, me voy a anotar y voy a correr en esta. Y se fue para Huerta Grande. La verdad, tuvo una muy buena performance. Sí, quedó en el puesto 59 de 714 competidores. Esto es algo de lo que hablábamos en el día de hoy con Pollito. Y esto nos contaba. Sí, linda, linda, linda carrera. La verdad que muy contento. Como para hacer algo distinto a lo que uno está acostumbrado. Bueno, contento, sí. Darío, ¿cuántos kilómetros se trató y cómo fue la carrera? Bueno, la carrera, o sea, hubo tres distancias distintas. 60 kilómetros, 30 y 15. Yo corrí la de 15, no me animé la de 30 porque me falta entrenamiento y no quiero ir a sufrirla, digamos. Pero bueno, corrimos la de 15, muy dura, dura carrera. Muchos obstáculos, mucha piedra suelta. Las trepadas muy empinadas, muy complicadas. Pero linda, linda, linda carrera. Darío, ¿qué puesto terminaste? ¿Cuántos corrieron en esa categoría? En esta categoría largamos 714 personas. Y yo terminé en el puesto 59, en la general. Y en mi categoría terminé en el puesto 22. Conforme, imagino. Sí, muy conforme. Muy conforme. Se doblegó a lo que fue el año pasado. El año pasado largamos 300 personas. Este año 714, más del doble. En total, digo, ¿cuántas personas corrieron en todas las categorías? ¿Tenés idea? En todas, con los 30 kilómetros. 714 en los 15 kilómetros, algo de 900 en los 30 y 300 alargaron en los 60. O sea, eran como 1.500 personas. Más o menos, había gente por donde mire. O sea, todo eso eran atletas que largaron. Después estaba el acompañamiento de la familia, que siempre muchos han ido en grupos. Hay muchos grupos de entrenamiento que han ido. Y hay otros que fueron en familia. En mi caso, por ejemplo, lo fui con mi señor y Benjamín. Bueno, había gente. Un montón de gente. Bien, Darío. Me imagino que el año que viene estás pensando en volver. Es una de las carreras que más te gusta. ¿Cómo lo catalogas? Está bueno. Yo no sé si lo haría, digamos, porque de este tipo de carrera, que es todo casi totalmente de montaña. Hay muchas. Pero, digamos, no es como para hacer una todos los meses, digamos. En mi caso, hay gente que lo hace. Pero sí, sí, hacer dos o tres de esta carrera por año está bueno. Bueno, y sí, el año que viene me gustó. Muy bien organizada la organización. Muy bien, todo perfecto. Casi que no se le ha escapado un detalle. Nosotros largamos siete de la mañana. Siete y dos minutos largamos. Estábamos corriendo. O sea, el que estaba, estaba. Y el que no, o sea, se respetó el horario. Todo como decía lo que venía diciendo la organización. Y sí, el año que viene es una de las posibilidades de ir. Tengo ganas de ir a otra que es más o menos parecida a esta. Es un desafío el Cerro Uritorco, se llama. Tengo ganas de probar con esa. El año que viene que se hace más o menos en septiembre esa carrera. Pero esa es una de las que volvería a ir, sí. Me imagino que el paisaje es lo más destacado de esto. Espectacular. Las montañas, los lugares donde nos han metido. Porque por ahí teníamos que cruzar arroyos. Meternos en un tipo como un monte. Digamos, ir por senderitos donde pasan algún tipo de animal. Bueno, ni hablar de las montañas, que tenés que trepar, subir. Sí, paisaje. Cuando estábamos arriba de todo, el pico más alto era casi 1.600 metros. Bueno, y de allá veías todo. No, es algo espectacular. Bien, felicitaciones para Darío. La verdad que es un esfuerzo enorme. Un lindo privilegio de poder correr allí. A él le gusta y por supuesto ha ido con su familia a pasar un lindo, un muy lindo día seguramente. Como ustedes veían allí, entre 1.500 y 2.000 atletas se dieron cita allí con sus familias en Huerta Grande. Bien, las bajadas complicadas, ¿no? Aparte, cansado, hablábamos recién. Bueno, Menú también tiene experiencia en eso. Bueno, cansado, por ahí también se complica un poquito, muchas piedras, senderos, ríos. Sí, sobre todo también como decía allí Darío, la posibilidad de golpearse. Porque no es lo mismo tropezarse en un maratón habitual, que es muy difícil hacerlo también. Bajando entre senderos, piedras. Pero la verdad que buenísimo. No lo haría, no lo haría, pero maravilloso y felicitaciones a Poyito por esta linda iniciativa que tiene él con su carrera deportiva, que me parece que está buenísimo. Bueno, hoy nos decía. Abandonó el fútbol veterano y se dedicó al maratón. Durante este año, en principio, no va a correr más hasta el año que viene. Espera, si se realiza en Brickman, la tradicional maratón de Reyes, así estar presente. Así que bueno, el maratonista que tenemos, uno de los tantos que tenemos en Morteros, no va a correr por lo menos este año, hasta el año que viene. Cuna de grandes maratonistas también en nuestra ciudad. En un ratito, Juanca, nos vamos a tiro. Exacto. ¿Nos esperás un ratito? Tomamos contacto con Claudio, que está allí en el Bídeo de Aldi. Ahora tenemos más información y que también tiene que ver con algo que nos gusta a todos, irnos de vacaciones, Belén. Así es, Joaquín. Bueno, para ustedes que todavía quizás no están muy decididos a dónde irse de vacaciones, dialogamos con Rubén Gaido, del Departamento de Turismo de la Mutual del 9. En semanas atrás lo hicimos con Lucas Orellana, del Departamento de Turismo de Mutual del Tiro, que también nos habla acerca de cuáles son los destinos a nivel nacional e internacional que podés elegir para estas vacaciones 2017. El abanico de posibilidades es muy amplio y la gente consulta prácticamente por destinos muy variados. Nosotros, obviamente, llegando a esta temporada, el paquete principal, por decirlo de alguna forma, es Brasil y Caribe, porque la gente vacaciona mucho en la zona de playa en la época de verano. Pero te vuelvo a repetir, las consultas son muy variadas y, bueno, los destinos también son muy variados. No por eso mismo que yo te comentaba recién que tiene que ser específicamente Brasil o Caribe, pero, bueno, volvamos a caer en lo mismo donde la gente vacaciona mucho en la zona de playa en esta época. ¿Dentro de la Argentina? Bueno, una constante que estamos viendo hace un par de años, Mar del Plata, Carlos Paz o algunos destinos similares, es como que da la sensación como han caído un poquito, por lo menos las consultas. Hasta el momento siguen primando Brasil y Caribe. Digamos, por una cuestión de que la gente se anima a las distancias un poquito mayores, las tarifas a lo mejor con respecto al año pasado no han variado tanto, es por eso que la gente toma esas determinaciones y consulta mucho más por el exterior. Si vamos a hablar de un clásico como Camboriú de Brasil, que nosotros lo estamos vendiendo mucho, este año se ha hecho una prueba, del cual ha tenido una repercusión muy importante entre el público en general, porque la salida es de aquí de la zona. Va a salir principalmente desde San Guillermo, Suardi, Mortero, desde la zona, y de ahí en adelante va a tomar otras ciudades alternativas, más allá hasta llegar a Rafael aproximadamente, y eso para nosotros ha hecho que la gente tome una determinación así, muy inmediata, por decirlo de alguna forma, por la comodidad de salir de ese mortero, no tener que trasladarse con familia y equipaje a otras localidades como San Francisco. Si bien hay operadores que ofrecen el mismo destino saliendo de San Francisco, y como la tarifa no varía, y el paquete es prácticamente lo mismo, porque son 7 noches con media pensión, entonces esto se está vendiendo muy, muy bien, y desde que yo tengo conocimiento es la primera vez que se hace en esta zona. En todos los casos, aparte de los paquetes clásicos que ofrecen los operadores, tenemos la posibilidad de ofrecer hoteles de 3 y 4 estrellas, con media pensión o sin, porque hay pasajeros que les interesa solamente el desayuno, después se mueven en forma independiente, y hay otros que no, les gusta más la comodidad de tener la media pensión, y eso tiene mucho que ver y es muy importante en el momento que uno viaja con familia. En el Caribe, por lo general, los servicios son all inclusive, donde la gente ya desde el momento que sale hasta que vuelve, se olvida de tener que preocuparse por salir a cenar o almorzar en algún otro destino, porque en el hotel le brindan todo ese servicio completo. Con respecto a las salidas en bus, por ejemplo, que es principalmente en el sur de Brasil, obviamente hubo unos pequeños ajustes, pero no son tan diferentes a los del año pasado. Sí, la gente va a encontrar diferencia cuando pide algún destino en avión, si bien digamos el otro clásico de Brasil sería un río Bucios, por ejemplo, en este caso lo que encarece un poquito más la tarifa es el tema del aéreo. En Europa, bueno, hay destinos exóticos, por llamarlo de alguna forma, donde hoy por hoy la gente ya se está animando un poquito más y está viajando mucho más. Dubái es un destino que se consulta mucho, Dubái-Tailandia, bueno, Egipto, hay una serie de paquites que están combinados, por decirle de alguna forma, donde uno no hace solamente un destino, y bueno, hacen a la diferencia, que por ahí llama un poquito la atención, que en algunas épocas del año, los aéreos suelen resultar un poquito más económicos ir a Dubái que a lo mejor ir al Caribe, por decirlo de alguna forma. Europa, bueno, hay mucha gente que está viajando, se está engrosando, por decirlo de alguna forma, cada vez más la cantidad de gente que viaja a Europa. Los chicos jóvenes tienen destinos donde ellos van a buscar que haya fiesta, que haya joda, hacen mucho, piden mucho, ferruyen, por ejemplo, al sur de Brasil. Otro destino que piden mucho es Cancún, porque a pesar de que es una zona de playa donde circulan muchas familias, pero Cancún ya tiene más noche, no así Punta Cana, La Romana, Playa del Carmen, que son destinos, Cuba, por otro de los destinos más, que son todos fantásticos por el entorno que ofrecen, pero la familia ya busca lugares un poquito más tranquilos. Camboriú, por ejemplo, Brasil, Búzios es otro destino, un poquito más al norte de Brasil, lo busca más la familia. Los paquetes clásicos nuestros, que se venden muy bien, aparte la gente los consulta, son los destinos que hacen desde Buenos Aires hasta Brasil, hay unos mini cruceros que son de tres noches que hacen hasta Uruguay, los demás, los clásicos, hacen ocho o nueve noches, dependiendo de la fecha de la salida, pero eso funciona a partir de diciembre, enero, febrero, ya digamos que en marzo prácticamente no, porque las compañías navieras están regresando a los otros continentes, por ejemplo, nosotros hemos vendido, hay cruceros que salen desde Buenos Aires y tocan distintos puertos de Europa. Bien, qué linda manera terminó el noticiero, ¿eh? Verdaderamente. Sí, ya hemos elegido varios lugares de fin. Ya fuimos para todas las. Vamos a tomar contacto, a donde nos podemos ir nosotros ahora es a Tiro Federal, muy cortito, para hablar con Claudio Urquía, que viene un nuevo partido de tiro. Si hay buen básqueto de esta noche, el Deportivo de las Parejas juega a tiro, tendrán la posibilidad de conseguir su segunda de interés en hilo. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, Juan Carlos, es gusto saludarlos, un placer. Sí, aquí estamos en la previa, vamos rumbo a la hora 22, pero ya estaremos con Hablemos de Básquetbol, reseñando todo lo de cada semana, como siempre hacemos aquí en la televisión cooperativa, y en continuado la última presentación de Tiro en esta primera fase. Hay que decir que ya Tiro superó lo hecho en las dos temporadas anteriores en el TNA, hablando de primera fase. Luego sí se juntarán con todo lo del Norte, Salta, Tucumán, Misiones, Corrientes, y se extenderá, Chaco también, la competición. Nosotros aquí los esperamos en un ratito, con todos los muchachos aquí preparados para hablar de básquetbol, y luego sí a las 22, en vivo y en HD, compartir todo lo que deje Tiro Federal y Deportivo Morteros y el Esportivo Las Parejas. Muy bien, ahí está aquí, hay un montón para hablar, queríamos tener un contacto allí con el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, usted veía que ya están los jugadores así, haciendo la entrada precompetitiva, y ojalá que haya un lindo marco de público. Seguramente, es un muy buen plan para compartir en esta noche de miércoles. Exactamente, miércoles no hay mucho para hacer, vaya a la cancha, comase un choripán, tomese una gaseosa. Exactamente, y si no puede, lo puede seguir por la televisión cooperativa, en vivo y en directo, en un ratito más, a través del canal 50. Juanca, muchísimas gracias. Nos contamos el viernes. Bien, Belén, contanos cómo va a estar el tiempo en los próximos días, a ver qué pasa con las condiciones metrológicas, o tenemos pausa todavía, no tenemos pausa, perdón, perdón, hacemos una pequeña pausa, y al regreso el tiempo, y nos quedamos directamente en el Estadio Bíete Aldi, en Tiro Federal, para hablar un rato largo de básquet. Remises El Topo, servicio de atención las 24 horas, unidades seguras y confortables, menos espera y precio justo. Pedí tu móvil al 404090, 404300, o 429100, Whatsapp 15459393. Y no te olvides de darle Me Gusta a nuestro Facebook, y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store. Remises El Topo, estamos ahí. AgroNorte, tiene la solución para las necesidades de su motor y sistemas de combustible. Le presentamos el acondicionador de combustible diésel Fuel Protect. Aditivo para utilizar durante todo el año. Agrega protección, y reduce el desgaste de inyectores. Proporciona un arranque más rápido, suave y eficiente. Compatible con todos los combustibles diésel. Encuéntrelos en nuestro concesionario. AgroNorte SRL. Visítenos en www.agronorte.com.ar Falta tan poco. Ya llegan las vacaciones. Y en Turismo Morteros, tenemos muchas opciones para seguir conociendo juntos la Argentina. En enero, viajamos a Carlos Paz. En febrero, vamos a las grutas. Y todos los domingos, sí, escuchaste bien. Todos los domingos de enero y febrero, vamos a Mar del Plata. No te lo podés perder. La ciudad feliz nos espera todo el verano. Porque Turismo Morteros te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros. 03562. 422.470. 03564. 1556. 9048. Viajá seguro. Viajá feliz. Con Turismo Morteros. 17 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 8.550.000 pesos en premios en efectivo. Dos departamentos. Uno en Córdoba y uno en San Francisco. Tres camionetas. Una Hilux, una Amarok y una Ranger. Sorteo especial de un Peugeot 208. El increíble show de fuegos artificiales. Y un cierre espectacular con Sergio Galleguillo. La gran promoción regional. ¿Qué más querés? La gran promoción. Último bloque de la edición de hoy y rápidamente nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Vamos a ver el pronóstico entendido. Mañana jueves el cielo estará despejado. Una mínima de 15 y una máxima de 32 grados. Para el día viernes es el día en el que han cambiado las condiciones de acuerdo al pronóstico del día de ayer. Para el viernes, cielo parcialmente cubierto con algunas probabilidades de lluvias. 22 a la mínima, 31 a la máxima. Y para el día sábado, el cielo despejado. Una mínima de 20 y una máxima de 32 grados. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Los dejamos en compañía de Claudio Urquía. Que va a estar con su programa habitual. Hablemos de básquet. En este caso en vivo y en directo desde el Estadio Bidete Aldi. Y al término, un nuevo partido del TNA transmitido aquí en vivo y en directo. Comentarios de Pablo Alberti. Nos reencontramos mañana a las 20 horas con las noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.